Cuando yo conocía a Tamahara, la Salmahara... Samara. Mira, cuando pasó lo más... ¡Bum! Agarré mi cartera rápido. El, 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 el... Dije... El al... Escúchame, escúchame, déjate estar riéndote, escúchame. Oye, yo dije... Y tú sabes pues cómo es la Salmahara, ¿no? Entonces yo no sabía cómo actuar delante de ella, pues, ¿no? Yo dije, la tengo que criar, tengo que criarla. ¿Qué vas a poder? Mi Melissa Clujo. No, 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 no. Mira que le tengo mucho cariño a la Salmahara. ¿Ah, sí? Yo te estoy hablando de mis temas personales, el resto a mí me llega altamente, lo que opina el país entero. Te estoy hablando de mis cosas, ¿ya? Ya. Agarré, la adopté, conversé con ella. Yo pensé que solo habías adoptado a los chulú. No, 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 no. He adoptado a casi toda la casa. ¿Han tú no visto? No, no solamente a los chulú. Y los chulú, maravillosa persona. Linda persona. Exagero algunas cositas chiquitas. ¿Me dejo entender? Eh, pero todos, o sea, todos se exageran. Pero todos, lógicamente, aparte... Todos dramatizan. Al público hay que decirle, no se olviden que es un reality. Exactamente. Y en el reality tenemos que hacer show. Me dejo entender. Por ejemplo, estaba... Sí, pero tú siempre eres así, ¿ah? Sí, pues. Sí, pues.